bienvenido al canal del TEI RELATEISON si señores el canal del TEI hoy si vamos a hablar se acaba de acabar el partido águila dorada américa de cali nada menos por dios bendito el técnico polilla la silva arranca con pie como yo he dicho con pie derecho ganó a un rival bueno águila siempre ha sido complicado para américa de cali porque águila siempre ha jugado bien al américa pero por fin le ganamos águila de visitante nosotros le acabo de ganar al américa pero el partido hay muchas cosas buenas de los dos equipos para hacer el primer partido primer partido de la fecha de segundo semestre me pareció que el partido estuvo bueno bueno arranque la figura cristian barrio como siempre dios que el cristian barrio vuelva a poder el nivel que tenía en el 2023 y hay muchas cosas buenas para el primer partido de polilla la silva por el equipo por la parte del equipo de la américa de cali y nada muchachos es la nómina de la américa yo creo que le falta un delantero delantero todavía le falta un delantero más le falta pues un central que iban a través de águila ahora le falta mucho 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 jugador todavía y todavía no ha cerrado la de pase cambie con todavía los equipos colombianos pueden comprar jugadores para reforzar su plantilla esperamos que la américa para conseguir un 9 mejor hay el argentino es bueno y está raro pero necesitamos goles porque la américa necesita goles también es primer partido así que espero que todos los vincentes américa de cali me van a seguir a mí en youtube en facebook que vamos en esta segunda temporada este segundo semestre vamos a hablar de la américa de cali y todo el fútbol colombiano de todo el fútbol colombiano que por cierto el fútbol colombiano va a estar bueno esta temporada porque más de un equipo colombiano se ha reforzado con lo mejor que viene hasta palcados así que hermanos pues nada nuestra liga está mela síganla muchachos veamos en paz del fútbol en el canal del teyere la teyere la teyere en facebook y en youtube gracias por todo gracias por todo